¡Eh! ¡Eh! Mi corazón sí no месяo y me empieza a calcidar ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Y todos de pie! ¡Vámonos! ¡Todos de pie! ¡Eso! ¡Mi corazón quiere cantar así! De pa' acá. Cada vez que la veo en mi sorry. ¡Oh, oh! Mi corazón sobre todo. ¡Eso es lo que es ahí! Cada vez que la veo en mi niña regreso la vida. Así, así Aja, aja 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 ¡Oh, no, no, no! ¡Suscríbete!